Esa la tengo, ¿sabés de dónde la tengo esa? De una novela colombiana que vi, La reina del flow. Borracho. Algunas recuerdo. Un filo, como que muchas ganas, ansioso, algo así. Que la rezonga mucho. Que la rezonga, que la... ¿Cómo te lo puedo decir? Que la regaña mucho. Eso, más o menos por ahí. Si traga, estar maluca, algo malo es seguro. Porque maluca es de malo. Traga, acá en Traga, en Uruguay, es una persona que estudia mucho. Entonces maluca no es malo en este sentido. Mal pero bien, digamos. Hay que juntar plata entre todos. Acá es igual, igual. Acá hacer una vaca es juntar plata entre todos para lo que sea. Para comprar algo, para comprar alcohol, para ir a una fiesta. Que no me decías mala suerte. Se recorrió la teja, que caminó mucho o que le faltó el tornillo. ¿Puede ser un jugador de fútbol que haya dejado jugar? ¿Que jugó los zapatos o no? Esa la tengo, ¿sabés de dónde la tengo esa? De una novela colombiana que vi, La reina del flow. Usted es muy adispado, como que está muy activo, muy atento. Maltrecho, viejo. Cuchi Barbie. Cuchi Barbie me suena a que es una señora mayor que es coqueta. No le bote corriente a eso, es como que no siga dando la corriente a eso. Como que le gusta más el contacto. Me están echando los carros, puede ser en la noche. Alguien me está diciendo cosas lindas. Bueno, acá Dennis Ramos, músico que no te va a gustar. Volvemos a esas ciudades divinas. Por primera vez no te va a gustar en vivo en Manizales. Bueno, en Medellín, una ciudad que conocemos muchísimo. Volvemos también a ese gran teatro divino. Y bueno, en el Royal Center en Bogotá y en el Festival Cordillera en vivo. Así que, los esperamos a todos. Muchas gracias.